si me llevo del dame o del préstamo, si me llevo del dame o del préstamo, acaban conmigo, mira que lo del frente es verdad, si te llevas del dame o del préstamo, acaban con mi existencia, yo soy una mona muy vieja, tú no le prestas tu cuarto a nadie, tú no le prestas tu cuarto a nadie y por qué te lo prestas tu cuarto, ah porque no me pagan, pensando que ella no lo necesita, y por qué trabajo, y por qué trabaja, está loco bueno, pues entonces es el guayó, el que quiere, el que quiere, el que tú le pongas un par de pesos el que piensa eso, está equivocado, medio a medio, que yo nunca tengo, yo nunca tengo, y como nadie sabe que yo tengo esta bolsita es un clavo durísimo, tú tienes, donde que estás, yo tengo mi bolsa, y por qué que tú tienes eso, ese clavo me, a ti él está como te dice, pero está, ella brota full, y como que tú te pones el clavo por ahí adentro bueno, mi gente, este fue uno de los últimos vídeos grabados por el lápiz consciente, hacia su abuelita palín, que en el día de hoy lo ha posteado en su cuenta de instagram oficial, agradeciendo lo que sería el apoyo a todas las personas que se dieron cita por la funeraria blandino de la sabana larga, y también diciendo que no es posible responder todos los mensajes que le han enviado en muestra de apoyo hacia su persona y hacia sus familiares, de esta manera que él ha dicho en este post que así quiere recordar a su abuelita por el resto de su vida y de que se verán prontos, y de que solo la quiere recordar alegre y como siempre él la vio a su abuela es por esto que ha subido este vídeo en vez de publicar cosas un tanto lamentable, acerca de lo que fue su muerte simplemente la ha querido recordar de esta manera, así que pendientes pendientes, a más informaciones de este su canal J de Urbano ¡Suscríbete al canal!